No tiembla, Sagraderas, no tiembla No tienes ese debate, yo soy el original Aunque la gente te falle, que también no hay que estar Al enfrentarme a los sentados, sabes que piensas en mí Si lo tienes en realidad, no sabes dónde me voy Agradecer a tu rival, de Zacatecas, marzo A mí te voy a esperar, como tú eres el amigo Si te preguntan quién soy, diles que yo soy tu amigo Te quiero hacer, pero si al amor en fin No podemos presumir, la relación que el destino Quiero llegar a ser, con la fuerza del destino Si te gusta la función, disfrútala y no la cuente Te quiero hacer, me voy a dejar de mal No ando con una soledad, solo que debes ganar A una mujer olvidada, la que se quejó de mí La que me buscó porque... Suba tu amor Suba tu amor Suba tu amor Suba tu amor No puedes presumir, no podemos presumir La relación que el destino Te quiero llegar a ser, con la fuerza del destino Si te gusta la función De diferente manera, ya no preguntes por qué Solo quería despedir a una mujer bailada La que es el tiempo de ver, la que me busco por ti Subando no, subando no la troceaba Suscríbete al canal